Un municipio del occidente conocido como el Mirador del Río Cauca, abrió la puerta de las oportunidades para empezar con pie derecho el tercer siglo de existencia. Anzá hace realidad sus sueños con el Parque Educativo Bicentenario. Un lugar joven donde se nos van a abrir las puertas de las oportunidades para ser mejores personas. El Parque Educativo Bicentenario nos abre las puertas a oportunidades, a nuevas ideas, a construirnos como jóvenes. Es un buen proceso que se inventó este señor, gobernador de Antioquia, que nosotros creímos en ese proceso a pesar de todo el escepticismo y estamos hoy aquí diciendo que lo logramos como no lo pudieron lograr muchos otros municipios. Que los municipios, entre comillas, pequeños, no hace mucha falta este tipo de obras para salir adelante. Antioquia la más educada invirtió más de 280 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa de este municipio, espacios para que el talento y las capacidades de los anzarinos se sigan desarrollando, porque cuando no se pierde un peso, se puede.